Cien años quizás no van a alcanzar para dejar de insistir por tu amor para dejar de soñar con tu ser aunque digas que no Infinitas canciones cantaré en millares de noches para ti y lo que nos dé a mi alcance eso haré para vivir en ti Allí quiero vivir, quiero cruzar, quiero morar en tu vida, en tu vida Mi sol se canseará de iluminar mis pasiones restringidas Y yo jamás me cansaré de ti, siempre te insistiré Yo sí, el dueño quiero ser de ti, de tus labios de miel Yo sí, el dueño quiero ser de ti, de tus labios de miel Yo puedo aguantar mil años más en este mundo por ti Mis fuerzas no desmayarán aunque el mundo se canse de mí Y yo jamás me cansaré de ti, siempre te insistiré Yo sí, el dueño quiero ser de ti, de tus labios de miel Yo sí, el dueño quiero ser de ti, de tus labios de miel Armando Arredondo, Eduardo José Ronnie López y Jorge Rujeres, galenos de mi valle Contigo yo quisiera naufragar en una isla solo pa' los dos Donde nadie nos pueda molestar, que solo nos dé a Dios Y que el mismo Dios nos pueda ayudar A ser una llosa llena de amor Que nos proteja del frío y del sol Que esté lejos del mal Y es otra realidad que vivo yo Porque tu amor no quiere tocar mi vida, mi vida Pero voy a esperar tu corazón algún día por mi suspira Y yo jamás me cansaré de ti, siempre te insistiré Yo sí, el dueño quiero ser de ti, de tus labios de miel Yo sí, el dueño quiero ser de ti, de tus labios de miel Yo puedo aguantar mil años más en este mundo por ti Mi fuerza no desmayará, aunque el mundo se canse de mí Y yo jamás me cansaré de ti, siempre te insistiré Yo sí, el dueño quiero ser de ti, de tus labios de miel Yo sí, el dueño quiero ser de ti, de tus labios de miel Y yo jamás me cansaré de ti, siempre te insistiré Yo sí, el dueño quiero ser de ti, siempre te insistiré